¿Cómo va el 59-117? ¿La estamos esperando? Pues que no quiere salir, que está muy nerviosa. La niña de ahora está muy, muy nerviosa, ¿vale? Ay, que está muy nerviosa. Y no sale, no sale. Aquí estoy esperando. ¿Por qué no vamos a...? ¿Podemos ir a la sala de donde están...? Bueno, pues vamos, vamos. Hola. Vengo a ver. Idol Kids. Próximamente, estreno en Telecinco. Cuando salgas, tú piensa que somos todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!